hola soy bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 184 de kimetsu no yaiba y así es este capítulo que estuvo generando gran hype debido a la filtración a los spoilers que salieron honestamente tenía muchas ganas de sacar un vídeo antes con sólo con la información del spoiler porque todos me estaban diciendo cuando vas a hablar de esto cuando vas a hablar de esto pero bueno yo quería esperar a que saliera el manga completo para poder hablar más a detalle de la situación así es porque al parecer chicos tan giro se nos va tan giro se va a un lugar mejor pero bueno bueno ya estaremos viendo qué es lo que sucede tranquilos tranquilos vamos a ir paso a paso con la review bueno antes de comenzar si quiero aclarar qué profecía cumplida para los que no lo han visto hice un vídeo hablando de teorías de kimetsu no yaiba y quiero aclarar que fue antes de la filtración de que tan giro podría morir o que tan giro se podría convertir en demonio y así es hice un vídeo el miércoles desde antes y mi predicción prácticamente se cumplió véanlo porque hago otras predicciones a lo mejor y se cumplen no lo sé muchos me decían que estaba loco pero este capítulo apoya mi teoría sólo lo quería decir la verdad les voy a decir que se los dije pero bueno comenzamos con el capítulo como recordaremos en el episodio anterior nos dejaron que gracias al gran yoshiro a ese gran movimiento que hizo fue capaz de destruir la fortaleza de musan sacando a todos al exterior la primera página del capítulo 184 comienza con un cielo nocturno así así es maldita sea todavía no sale el sol así que bueno así comenzamos y tenemos todavía tiempo para el amanecer por lo que podemos ver aparecieron en una zona urbana es decir una ciudad un detalle interesante a resaltar es que ellos cuando se metieron a la fortaleza se encontraban en una en otra ubicación lo cual nos indica que mientras ellos estaban en la fortaleza esta misma se ha estado moviendo se ha estado dirigiendo hacia algún sitio hacia algún lugar y cuál es el que yo creo obviamente es hacia donde se encuentra nesuko es por eso que posiblemente nesuko se encuentre cerca de este lugar bueno este es un primer punto a resaltar vemos que aparece nuestro tuerto favorito así es tanjiro aparece y se da cuenta de que la fortaleza ha caído pero que eso es bastante peligroso ya que llevaron a musan hacia una ciudad lo cual no es muy recomendable la verdad pero a pesar de lo sucedido a pesar de no llevarlo a un lugar concretamente ventajoso algo que sí se resalta que es que yushiro fue capaz de sacarlo de la fortaleza dándole una leve esperanza a los cazadores de demonios vemos que líder actual kirilla está bastante sorprendido por lo sucedido y pregunta a sus hermanas que cuánto tiempo queda hasta el amanecer diciendo que aún queda una hora y media y en serio cuando leí esto me recordó mucho a dragon ball en la batalla de nama y kusein ya que esta hora y media se nos va a hacer larguísima o al menos a todos los cazadores demonios y vamos a ver cuánta gente va a morir en esta hora y media pero bueno vemos que el cuervo notifica que queda hora y media hasta el amanecer tanjiro dice que aún falta mucho tiempo y se pregunta dónde está el resto pero podemos ver que todos se encuentran bien o relativamente bien está mi waifu la pilar del amor también iguro el de la serpiente y tomioca también está a salvo pero la pregunta es dónde demonios está musan tanjiro se enfoca para poder localizarlo mediante su olfato pero vemos que de entre los escombros aparece musan preguntando que si tienen la intención de retenerlo ahí hasta el amanecer vemos que ha desarrollado nuevas técnicas al principio sólo estaba usando sus brazos pero ahora tiene una serie de tentáculos de la espalda que también están combinados como cochillas o látigos no sé qué serán pero que aumentan su alcance y volumen de ataque de una manera brutal y entonces dice que si pueden retenerlo que lo intenten musan lanza ataques en todas direcciones a un máximo poder con esa nueva habilidad que nos muestra pero vemos que los tres pilares que se encuentran ahí realizan ataques combinados y bueno aquí es donde iguro se reivindica es donde tiene su oportunidad de brillar cortando directamente a musan pero así es eso no sirve de nada no sirvió de nada pero la cuestión aquí es que si corta musan pero musan se regenera tan rápido como lo cortan volviéndolo en ese enemigo tan difícil de pelear contra él como sabemos de los pocos ataques efectivos contra musan va a ser la técnica de la espada roja yo espero que sanemi y himajima lleguen pronto para decirles a los pilares que sólo así podrán detener la regeneración de musan yo creo que es un movimiento lógico todos los pilares se dan cuenta de que lo han cortado pero no saben lo que ocurren hasta que dicen que se regeneró al instante y se dan cuenta de que no podrán cortarlo debido a su enorme regeneración dándose cuenta que esa distancia es demasiado peligrosa y recibirán ataques directos al estar tan cerca y en ese momento ocurre una de las escenas más brutales que realmente me sorprendió o sea nos demuestra el espíritu de los cazadores demonios si en el capítulo anterior el tipo desconocido número 1 se llevó los aplausos creo que ahora todos esos tipos desconocidos también se van a llevar las palmas realmente nos demuestra el espíritu de batalla que tienen el comandante erwin estaría orgulloso de todos estos cazadores demonios realmente mis respetos para estos tipos desconocidos que pues dieron su vida por proteger a los pilares y después vemos ese grito de guerra diciendo vayan adelante avancen hacia adelante sean escudos humanos para los pilares estén alerta para darle al menos algo de pelea a musan y ese sacrificio por salvar a los pilares a costa de sus propias vidas yo creo que es algo inigualable esta escena es bastante triste porque también la responsabilidad que cae sobre los pilares es tremenda incluso tanjiro es protegido por uno de sus compañeros y guau o sea es una escena brutal me sorprendió de gran manera vemos como dicen que los pilares lo salvaron en incontables ocasiones y de no ser por ellos no vivirían así que no teman pelear si yo creo que en esta noche van a acabar los cazadores demonios o sea están siendo masacrados prácticamente todos mi waifu está llorando y es que si es una escena bastante fuerte diciendo que se detengan tanjiro dice que debe de ir atrás de ellos ya que si atacan todos juntos tal vez tengan alguna oportunidad pero cuando se intenta dirigir hacia musan vemos que tanjiro escupe sangre y así es ya estamos llegando a la escena de la que todos querían hablar esta escena que nos perturbó de los spoilers pero bueno ya vamos para que después musan mencione las palabras que aquellos que mueren rápidamente son afortunados incluso si no mueren al instante aquellos que me hieren ya están acabados miren hacia allá los tres pilares voltean encontrando una escena realmente terrible viendo a tanjiro con la cara totalmente destrozada tomándose la garganta porque está a punto de morir esta escena es brutal no tengo palabras para lo sucedido como les dije esto ya se haya filtrado y bueno ahorita vamos a hablar de eso al final de la review ya casi estamos al final vemos como musan dice que se empapó de su propia sangre durante el ataque y su sangre en demasiada cantidad no lo convertirá en demonios sino que va a actuar como un veneno mortal que destruirá sus células y morirá diciendo las palabras de kamado tanjiro ya está muerto la desesperación se aproxima viendo la cara de tomioca totalmente desesperado ya que ante sus ojos nuevamente un ser querido va a morir y bueno vamos a hablar sobre el tema que todos quieren saber tanjiro va a morir sí o no qué es lo que podría ocurrir y vamos a teorizar obviamente ya habíamos teorizado como les dije en un vídeo anterior pero lógicamente sin las bases que nos ha planteado este capítulo y ahora vamos a ver qué sucede desde el punto de vista de la historia tomando lógico no creo que tanjiro vaya a morir número uno porque a pesar de que hemos visto morir a varios personajes ninguno ha muerto de una forma tan mala como esta es decir que no pues le salpico sangre tanjiro ya murió yo creo que desde el punto de vista del guión una muerte de tanjiro de esta forma simplemente no tiene sentido yo apuesto 100% porque va a sobrevivir o sea no le vería ningún sentido que nuestro protagonista muera de una de esta forma yo sí apoyo la idea de que morirá en un futuro lo siento chicos pero ahora no de esta forma no va a morir eso lo para casi lo puedo apostar muy bien ahora cuáles son las teorías que más nos llaman la atención una teoría que han estado apoyando mucho es la aparición de nezuko y nezuko mediante su técnica de demonio de sangre salve a tanjiro ahora pero me preguntarán cómo es posible que esto suceda si nezuko ya se está convirtiendo en humana esta es mi teoría como les dije por lo que nos indicaron la fortaleza se ha estado moviendo y yo podría predecir que se encuentra muy cerca de la ubicación de nezuko yo creo que en este punto de la historia si nezuko está muy cerca de convertirse en humana pero al igual que musan nezuko tiene un poder bastante elevado y puede neutralizar la medicina de tamayo es aquí donde nezuko podría tomar la decisión de no convertirse en humana con tal de salvar a su hermano ya que se dará cuenta de la situación en la que está yendo a salvar a tanjiro y sacrificando su humanidad de paso claro que esto podría desembocar en un final bastante malo ya que si nezuko absorbiera este exceso de sangre que fue depositada en tanjiro obviamente por las habilidades actuales de nezuko probablemente ella sufriría un enorme aumento de poder debido a absorber toda esta sangre de musan y bueno tanjiro lograría regresar a la normalidad para hacer ese famoso décimo tercer aliento este es uno de los escenarios que más me gusta ya que así es como nezuko se metería al enfrentamiento y también tendría su power up que sería al absorber toda esta sangre de musan el único problema que le veo es que esto podría desenfocar en un final terrible para todos que sería la muerte de nezuko ya que podemos suponer que si musan es derrotado nezuko también caería entonces yo estoy en contra de que nezuko caiga pero me gusta mucho esta continuación ahora el otro escenario un escenario bastante contado musan dice que su sangre en exceso es un veneno mortal pero yo creo que le ocurrió lo mismo que con la familia kamado o con la misma nezuko a pesar de que él creyó que nezuko iba a morir ella pudo adaptarse a toda esta sangre porque en varias ocasiones se mencionó de que nezuko tiene una enorme cantidad de sangre de musan y no estoy seguro de que musan lo haya hecho propósito sino que más bien él pensó en matarla y nezuko se adaptó a toda esta sangre y logró su transformación en demonio así que otra opción que yo veo es que tanjiro logre lo mismo que a pesar de que musan crea que tanjiro va a morir por ese exceso de sangre tanjiro absorba esta sangre y se transforme en demonio también de alguna forma librándose de este control de musan y teniendo un duelo de demonios este es el final que a mí personalmente más me agrada que tanjiro no tome el liderato de la situación porque si yo creo que nezuko ya es momento de que se vuelva humana y que descanse tranquilamente o al menos eso es lo que yo creo pero si tanjiro se vería necesidad de morir ya que vendría una pelea de demonios a full power que tendría que ser épica tal vez apoyado por los pilares por tomioca y demás incluso una teoría loca que tenía verdad es que tanjiro llega a perder el control a convertirse en demonio y tomioca sea quien lo haga entrar en razón o tal vez la muerte de tomioca es la que lo regrese a la normalidad ya sé que nadie quiere que muera tomioca yo creo que debe morir porque él va a esforzarse al máximo por salvar a sus seres queridos en esta situación entonces yo propongo una batalla final de demonios con tanjiro muriendo derrotando a musan en uno de los finales más épicos y geniales y tal vez después ver la aparición de nezuko convertida en humana bueno estos dos finales son los que yo propongo porque como sabemos queda hora y media para el amanecer por lo que se necesita un power up ya sea el de nezuko que les comenté o el mismo tanjiro pero a través de esta misma sangre de musan así que su mismo poder sería su perdición pero bueno también me falta la llegada de los demás cazadores demonios himejima sanemi la nueva generación senitsu inosuke kanao y murata god que él si le puede dar batalla a musan claramente pero bueno la verdad es que me encantó el capítulo lo sentí muy corto no sé si tiene muy pocas páginas o qué demonios está pasando pero se me acabó enseguida y bueno me encantó el vídeo por cierto vamos a tener un directo el domingo para hablar de esto y mucho más ya que muchos me lo dijeron y yo creo que hay bastantes teorías todavía por analizar entonces el domingo tendremos directo como a las 5 de la tarde yo les estaré confirmando y ahora sí sin nada más por añadir adiós